¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa con él, eh? Sujeta esa lengua. Estás hablando con Ulfric Kappa de la Tormenta, el verdadero rey supremo. ¿Ulfric? ¿El Jarl de Ventalia? ¡Tú eres el líder de la rebelión! ¡Pero si te han capturado! ¡Ay, dioses! ¿Dónde nos llevan? No sé a dónde vamos, pero Sovencar nos aguarda. ¡No! ¡Esto no está sucediendo! ¡Esto no está sucediendo! Eh, ¿de qué pueblo sales, ladrón de caballos? ¿Por qué quieres saberlo? Un nórdico debe dedicar sus últimos pensamientos al hogar. Paraje de Rorik. ¡Yo soy de paraje de Rorik! ¡General Tullio, señor! ¡El Ventugo está esperando! ¡Bien! ¡Acabemos ya con este asunto! ¡Sor! ¡Mara! ¡Divella! ¡Kinareth! ¡Akatosh! ¡Divinos! ¡Ayudadme, por favor! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡El General Tuller! ¡Gobernador Tuller! ¡Gobernador Tuller! Solía llevarme muy bien con una chica de aquí. Me pregunto si Vilod aún hará esa aguamiel con frutos de... ...desgracioso. ...de Nino. ...de Nino. Las todas en valles imperiales venciéndose en vida sola. ¿Quiénes son, papá? ¿A dónde van? ¿Quieres que ir dentro, cachorrito? ¿Por qué? ¡Quiero ver a los soldados! ¡A la casa! ¡Ahora! ¡Sí, papá! ¡Vaya! ¡Sacad a esos prisioneros de las carretas! ¡Coveos! ¿Por qué nos detenemos? ¿Tú qué quieres? Fin del trayecto. ¡Vamos! ¡No deberíamos hacer esperar a los dioses! ¡No! ¡Espera! ¡No somos rebeldes! ¡Enfréntate a tu muerte con algo de valor, ladrón! ¡Tienes que decírselo! ¡No estábamos contigo! ¡Esto es un error! ¡Ya he puesto el nombre! ¡Uno a uno! ¡Al imperio le encantan sus malditas listas! ¡Ulfrid, capa de la tormenta! ¡Yarn de Ventania! ¡Ha sido un honor! ¡Yarn Ulfrid! ¡Ralos! ¡De cauce boscoso! ¡Loki! ¡De paraje terror! ¡No! ¡Yo no soy un rebelde! ¡No puedes hacer esto! ¡Alto! ¡No me vas a matar! ¡Arqueros! ¡Arqueros! ¿Alguien más tiene ganas de discutir? ¡Espera! ¡Eh, tú! ¡Paso al frente! ¿Quién eres? ¡No! 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 Gracias. 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 Este no está en la lista. Tenemos que ejecutar a todos los que estén en los carros. Órdenes del general. A tus órdenes, capitán. Lo siento. Al menos morirás aquí, en tu patria. Sigue al capitán. Ulfric capa de la tormenta Algunos aquí en Helgen Te consideran un héroe Pero un héroe no usa un poder como la voz Para matar a su rey y usurpar el trono Tú comenzaste esta guerra Sumiste a Skyrim en el caos Y ahora el imperio quiere acabar contigo Para restaurar la paz ¿Qué ha sido eso? No es nada, continúa Sí, general Dispensadles los últimos sacramentos Encomendamos vuestras almas a Aetherio Que las bendiciones de los ocho divinos Por el amor de Thanos, calla y acabemos con esto de una vez Como desees Venga, que no tengo toda la mañana Mis antepasados me sonríen, imperiales ¿Podéis decir vosotros lo mismo? Imperiales malnacidos Justicia Muerte a los capas de la tormenta Tan valiente en la muerte Como lo fue en vida Siguiente El nórdico harapiento Nadie está de nuevo ¿Lo has oído? He dicho Siguiente prisionero Tajo carroña Con tranquilidad Libio, ¿qué es eso? Fettinela ¿Qué veis? Dios, un dragón ¿Cómo es posible? Dios, un dragón Los saluetes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a la torre! ¡Vamos! ¡Espera, acabe conmigo! ¡Júbal por las escaleras! ¡Hemos que afavorar! ¡Y camarada, vamos! ¿Ves la posada al otro lado? ¡Salta el tejado y sigue! ¡Vamos! ¡Miremos en cuanto podamos! ¡Ah! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Torolf! ¡No te alejes mucho de mí si quieres seguir así! ¡Gunar, cuida del muchacho! ¡Tengo que encontrar al general tuyo y unirme a la defensa! ¡No te alejes mucho de mí! ¡Qué gustoso es de allí el hat! ¡Permaneced cerca del muro! ¡No te alejes mucho de aquí! ¡Rap! ¡Sígueme! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Ya está todo? Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué has oído? Me he dicho que están atacando el bastión. Olvida al anciano. Voy contigo. ¿Qué has oído? Espera un segundo. Parece que hay algo en esta cauda. No te preocupes por eso. La llave se perdió hace años. El pobre diablo gritó durante semanas. A ver si puedes abrirla con unas... Necesitamos todo lo que podamos conseguir. Coge todas mis cosas, por favor. Coge lo que puedas y vámonos. Y por allí no hay salida. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Y quién te acompaña? Un amigo! De hecho, me ha salvado la vida. ¡Venga! Te lo explicaré todo. Pero tenemos que entrar! Vale. Vale. Entrad, pues. Sigrid. Nos traerá algo de comer y podrás contármelo todo. Un dragón. ¡He visto un dragón! ¿Qué? ¿Qué pasa ahora, madre? Era tan grande como una montaña y negro como la noche. Se fue volando por el túmulo. ¿Ahora, dragones? Por favor, madre, si sigues con eso, todos en esta ciudad pensarán que estás loca. Y tengo mejores cosas que hacer que escuchar tus fantasías. Ya verás, era un dragón. Nos matará y entonces me creerás. ¡Sigrid! ¡Tenemos visita! ¡Hachbar! Estábamos tan preocupados por ti. Venga, debéis tener hambre. Sentaos y os traeré algo de comer. Venga, chico. ¿Cuál es el gran misterio? ¿Qué andas haciendo por aquí con aspecto de haber perdido una pelea con un oso? No sé por dónde empezar. Ya sabes que me asignaron a la guardia del general Tulio. Nos habíamos detenido en Helgen cuando nos atacó un... dragón. ¿Un dragón? Eso es ridículo. No estarás borracho, ¿verdad, chico? Esposo, deja que cuente su historia. No hay mucho más que contar. Ese dragón pasó volando y destruyó todo el lugar. Se desató el caos. No sé si alguien más salió con vida. Dudo que yo lo hubiera conseguido si no fuera por la ayuda aquí presente. Necesito volver a Soledad y contarles lo que ha sucedido. Pensé que podrías ayudarnos. ¿Midas, suministros, un lugar donde quedarnos? Por supuesto. Cualquier amigo de Hadbar cuenta con mi amistad. Me alegrará ayudar en lo que pueda. Como he dicho, me alegrará ayudar como pueda. Pero necesito tu ayuda. Necesitamos tu ayuda. El Jarl necesita saber si hay un dragón sueldo. Cauce boscoso está indefenso. Tenemos que avisar al Jarl Balgruf en Carrera Blanca para que envíe tantos soldados como pueda. Si haces eso por mí, estaré en deuda contigo. Cruza el río y luego dirígete al norte. La verás justo tras pasar las cataratas. Cuando llegues a Carrera Blanca, sigue subiendo. Al llegar a la cima de la colina, estarás en Cuenca del Dragón, el Palacio del Jarl. Hasta la próxima. ¿De verdad viste un dragón? ¿Cómo era? ¿Tenía los colmillos grandes? Bueno. Haz como si estuvieras en tu casa. Hasta la próxima. Da gusto volver a un lugar amistoso, ¿eh? Escucha, voy a quedarme por aquí un tiempo. Tú puedes seguir hasta Soledad desde aquí. Te recomendaría poner rumbo a Carrera Blanca bajando por el camino desde aquí. Allí podrás coger un carruaje a Soledad. ¿De verdad has visto un dragón? ¿De verdad has visto un dragón? Lo abierto. Es libre estar por allá, ¿está mal? Es libre estar al death de entonces. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Alto! 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 ! ¡Alto! 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 ¿Qué pasa? ¿Así que el JAR piensa que puede serme de utilidad? Sí, debía de referirse a mi investigación de los dragones. Sí, me vendría bien alguien que me trajese cierto objeto. Bueno, cuando digo traer, me refiero a adentrarse en unas peligrosas ruinas en busca de una antigua tablilla de piedra que podría estar allí o no. No, no, no. Estará en la cámara principal y tráemela. Es sencillísimo. Si te dijera que esa pregunta me resulta tediosa, ¿entenderías lo que quiero decir? Probablemente no. Mientras me dejen llevar a cabo mi investigación en paz, no me importa quién dé las órdenes. Mira, soy un hombre ocupado y tus absurdas preguntas me aburren soberanamente. Buenos días. Es nuestra prioridad actual, antes de que sea demasiado tarde. Necesitamos cualquier cosa que podamos usar contra ese dragón o dragones. Por supuesto, Jarl Balbrough. Me has encontrado a alguien prometedor. Estoy seguro de que me será útil. Si tienes éxito, te recompensaré. Carrera Blanca estará en deuda contigo. A ver si adivino. Alguien te ha robado tu bollo dulce. Estaría mucho más caliente y feliz con la panza bien llena de aguamiel. Estaría mucho más caliente y feliz con la panza bien llena de aguamiel. ¿Puedo enviaros de vuelta a Cauce Boscoso? Sí, Edekar. Partiremos de inmediato. ¿Nosotros somos contra un dragón? Sí, sin más. No puedo enviar a nadie más. Y no sabemos dónde está el dragón. Vuestro principal cometido será vigilar y poner a la gente a salvo si atacan el pueblo. No espero que vosotros tres os enfrentéis al dragón en solitario. Lo que espero es que cumpláis vuestro deber. Por supuesto. Mantendremos a Cauce Boscoso a salvo. Puedes contar con ello. En marcha. No hay tiempo que perder. Sí. No te voy a quitar el ojo de encima. Espero que todo esté en orden. Espada y sombra. Silencio. No siento miedo ni remordimientos. Paga mi precio. Y junto... Soy una artesana. Pinto trazos de sangre roja en el lienzo de la vida. Pero sí. Aceptaré dinero por combatir a tu lado. Al fin y al cabo, ¿qué valor tiene el arte si no queda nadie con vida para apreciarlo? Si cambias de idea, aquí estaré. Camina siempre por la sombra para ver a tus enemigos antes que ellos a ti. Hola. ¿Buscas suministros de caza? Muchas gracias por ser mi cliente. ¿Estás casado? Tienes toda la pinta. Nunca olvides tratar a tu mujer con el respeto que se merece. Hola. ¿Buscas artículos de caza? Hasta la vista. ¿Qué interesante te resultó? ¿O es que tienes otras cosas en mente? ¿Buscas? ¡Gracias!